¿Eres tú desimbécil o no? ¿Eres tú desimbécil o no? Si tú empezaste a apuntar No, no me falta, no espero que estés Por la próxima vez que haga eso, juro que me lo cargo No, déjalo A la pena Tranquilo, que ya empieza, yo lo único que hago es devolver ¡Hija! Es como un bebé, no aprende Sí, claro No, no, no A lo mejor no me meto en el rol que tiene pendiente porque no me gusta nada lo que están haciendo. Aunque me joda porque mi trama se basa en defender a esa buena mujer de ahí ahora mismo, pero... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo creo que ya es mucho por hoy. No, creo que ya es mucho jueguecito por hoy. Venga. No, creo que ya está. No, creo que ya está. Gracias. 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 ¿Qué quieres? ¿Dulce? ¿Salado? ¿Qué quieres? Cualquier cosa. Toma. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.